Acá el oficial o la policía está recibiendo una llamada a ver qué hacen conmigo, no saben qué hacer. Vamos a ver si tienen el mandato del intendente, van a llamar al intendente a ver qué hacen. Y bueno, si el intendente ya me conoce, vamos a ver que seguramente no va a pasar nada. Pero bueno, si pasa algo me dé cargo responsable de lo que hice, la multa, lo que sea. Pero si a mí me cobran la multa, también tiene que cobrarle al intendente, ¿sí? Porque está infringiendo la ley con sus placas y su nombre. Todas esas placas públicas. ¿Alguna novedad? No, me dijera que le pida su nota, no, no. Bueno, sí, está bien, yo me voy. Sí, está bien, yo me voy. Todo mi nombre, ¿qué tuviste? ¿Es un mandato de tu jefe? Del municipio. Del municipio. ¿El intendente habrá sido? No, no. Tisner. ¿Tisner? 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 No, no lo que dice. ¿Es un mandato de completo? Gerardo Merelo. Merelo, comutita Merelo, dole L. Merelio. ¿Nueve? ¿Deli? ¿Doce? Sí. ¿Ciento sesenta y cuatro? ¿Seiscientos cuarenta y tres? ¿Ciento cuarenta y tres? ¿Seiscientos cuarenta y tres? ¿Fecha de nacimiento? ¿Treinta y uno de marzo del cincuenta y ocho? ¿Sescientos cuarenta y tres años? De cincuenta y ocho. Sí. ¿Cinco hijos? ¿Un nieto? No, si, eso no necesito. ¿Fotógrafo? Aprovecho para decir mi speech. Cruzo la calle Ernesto Guevara. ¿Sabés quién es Ernesto Guevara? No. ¿No? Ernesto Guevara es el Che Guevara. Ajá. Entonces vos fijate, alguien se le ocurrió poner. Y acá, en principio, dio permiso para poner a una calle el nombre de Che Guevara, que es la persona que ideológicamente influyó para que la guerrilla argentina se instaurara. Vos fijate qué nivel que hace que la sociedad tome al Che Guevara como una persona respetable para poner el nombre de una calle. Ante esas cosas, si no hacemos algo, respirate que la sociedad no va a fusilar. El debate sobre la pobreza en nuestro país se ubicó en un 42% de la población argentina, mientras que un 10,5% se encuentra en situación de indigencia. Son datos que corresponden al segundo semestre del año 2020, lo que representa que un 31,6% de los hogares en el país se encuentra en situación de pobreza. Pero la solución para mí es actuar individualmente. Si todos actúan individualmente con estas ideas, te puedo asegurar que es mucho más fácil controlarlos. No te dicen mal en persona, te pido. El sistema lo va llevando a hacer las cosas que no tienen que hacer. No es enorme, no es enorme saludarte, así. Y sinceramente admiro a los policías, admiro porque realmente dan su vida y sé que no están ganando lo que realmente merecen y por eso se generan a veces cosas de corrupción. Yo, dentro de todo, voy a hacer todo para que ustedes tengan un mejor nivel de todo. Sueldo, capacitación, instrumental, autos. Pero si la plata se va a otro lado, hay menos para la seguridad. Así que bueno, te deseo lo mejor. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Yo me voy a llegar. Impresionante esto. Alguien de los municipios llamó y le di toda la explicación. ¿Qué es lo que pasa? No pueden hacer nada. Cuando el individuo actúa independientemente, no pueden hacer nada porque saben que no tienen razón. La policía, la verdad, es un ejemplo de atención, un ejemplo y se merecen realmente la mejor, la mejor en todo sentido. Sueldo, instrumentos, vehículos, todo lo mejor porque dan su vida por nosotros. Y sin embargo, la plata se va a otro lado y queda muy poco para la seguridad. Deseamos para el día maravilloso. Gracias.